Bueno, Diego, explícame un poco el cambio de la primera a la segunda parte. ¿De mérito vuestro? ¿Mérito del rival? ¿Una mezcla de ambas? Hay dos equipos que juegan en el campo. En la primera parte, yo creo que el Bergan planteó un partido a la expectativa. Se plantaron un posicionamiento algo parecido a un 4-2-3-1. Ahí teníamos nosotros cierta facilidad para combinar. Sabíamos que podíamos hacerle daño en las zonas laterales y creo que ahí en la primera parte, tanto Santi como Robert como Tomás, generamos muchas opciones de hacer gol con las jugadas tan características que nosotros tenemos, que es de asociarnos por dentro. A partir de ahí no metes las que tienes o no acabas de finalizar las que generas y en la segunda parte ellos hacen un posicionamiento mucho más agresivo, por decirlo así, un 4-4-2 nos vienen a apretar esa salida de balón, nos obligan a jugar un poquito más directo, nos emparejan por dentro también con Tomás y con Mon, entonces ahí nos cuesta un poco más. Y a medida que van pasando los minutos, pues bueno, se encuentran con una ocasión nuestra para querer ganar el partido y al final pues acabas de perder esa transición. Una jugada de pase atrás, que no llega nadie a finalizar en esa transición al corner y a partir de ahí, pues bueno, el gol. En la segunda parte, mucha imprecisión también, ¿no? Sí, el campo no estaba en las mejores condiciones. En el campo no estaba en las mejores condiciones. Dos partidos seguidos, yo no sé si aquí no había constancia de que volvíamos a jugar en casa, pero no lo cortaron y estaba como acabó la semana pasada. Ya en la primera parte ya vimos que era difícil controlar, incluso en alguna conducción que el balón bota, y bueno, no estaba en sus mejores condiciones, pero no estaba para los dos. Bueno, seguís ahí. Para ellos yo creo que la presión, yo creo que era más para ellos, ¿no? Porque ellos, vamos a ver, vosotros afrontamos el partido con seis puntos de diferencia, de ganar hoy prácticamente da veces, no sé, no definitivo, pero sí que muy importante con nueve. Vosotros solo seguís ahí. Claro, seguimos ahí, seguimos ahí, con el cual haberas igualado, nos iríamos al general, todavía quedan jornadas, ya lo hablamos antes del partido, yo no tengo nada que decir, yo estoy muy contento con el partido que hizo mi equipo, sobre todo en la primera parte. Es cierto que esta semana, junto con la semana pasada con Barbadas, nos estuvimos acertados en los últimos tres cuartos, cuando tenemos a la gente muy mal acostumbrada, siempre metemos más de dos, tres, etcétera, y llega un momento en el que te enfrentas a rivales que te lo ponen complicado. No nos olvidemos que enfrente tenemos al trasatlántico de la categoría en cuanto a nombres y que su idea era a final de temporada acabar, y su idea es a final de temporada acabar líderes. Llegamos a esta jornada quitándole seis puntos, seguimos a tres, todavía hay enfrentamientos directos, todavía tenemos que jugar contra Barco, contra Somofas, ellos igual, y bueno, se pone más bonito para los que estáis desde fuera. Ahora, no sé, yo creo que el partido era para empate, visto o no he visto, al final, bueno, no quiero entrar en las jugadas polémicas del partido y demás, pero acabo de ver el vídeo y la falta que pita al final no es, pero ni de broma, ni de broma. Bueno, porque le pregunté a Miguel también por los dos fuera de juego que acaban dentro de Rubén Rivera, y esa falta de Carreños en la tarde. Sí, es Sobrido el que salta con el portero, Sobrido tiene un salto espectacular, y es cierto que es un centro muy llovido, es un globo, yo creo que ahí Christopher se confía y se encuentra con el salto de Sobrido y de otro jugador en el medio, pero para nada, no hay ni brazos, ni hay nadie que empuje, ni nada, simplemente hay un contacto, y esa regla, que si saltan dos con el portero y tal, esa regla no existe. Y si todo el partido estás dando continuidad y dejas jugar, nosotros tenemos un delantero que trabaja muy bien el cuerpo, que se protege muy bien, en todos los campos a donde vamos y jugamos un poco más directo siempre le pitan faltas, hoy encontramos un árbitro que no le pita falta y le deja continuar, y resulta que en una jugada igual, pues pita, tampoco es excusarse, el partido lo llevó el Bergan, lo pone más bonito, digo, yo no tengo nada que reprochar a mis jugadores, me parece que en la primera parte estuvimos a un nivel altísimo, pero no estuvimos aceptados para acabar el fervor. ¿Y otro? Esa, a ver, no, a ver, fue el partido el mejor equipo que pasó por aquí. Bueno, el Goyro cuando viene aquí lo hizo muy bien, el Barco era de la línea de este equipo, también se plantó con un 4-4. Lo que pasa es que estos equipos al final tienen oficio, tienen gente con experiencia, sabíamos que el partido iba a ser largo, viendo los números y en qué minutos hacen los goles en las últimas jornadas, veíamos que ellos hacen los partidos largos, que últimamente estaban ganando minutos finales, sabíamos eso, queríamos tener, bueno, el planteamiento inicial era ver si éramos capaces de, entrando con ritmo y demás, pues meternos por delante, porque también los números dicen que nosotros cuando nos ponemos por delante es muy difícil que perdamos el partido, y creo que hicimos el planteamiento que teníamos. A partir de ahí, pues te digo, yo creo que perdemos por querer ganar, porque la jugada que hacemos es de pase atrás, no llegas nadie en segunda línea y a partir de ahí hay una transición, hay un córner y del córner, en segunda jugada viene el gole. Aquí. ¿Qué no pudisteis controlar del Bergan? En la primera parte tiene un contraataque muy claro, que acaba con un centro de llago blanco que queda nada, pero en la segunda, ¿en qué momento dices tú? No los puedo controlar. Bueno, yo creo que en la segunda parte nos encontramos lo que te decía, o lo que os decía al empezar, ¿no? Un bergantino es más agresivo, un bergantino es que viene a igualar, un bergantino es que no nos deja, pues, tener balón en zona central, en la primera parte Santi estaba muy cómodo recibiendo, en la segunda ya no éramos capaces de conectar con él, o de conectar con Robert o con Ares, con situaciones de verdad, de superioridad, como en la primera parte. Yo creo que eso es mérito del equipo rival, vuelvo a insistir, que es un auténtico equipazo, todos lo sabéis, y a partir de ahí, pues, bueno, van pasando los minutos y cuando nosotros parece que empezamos a dar con la tecla, pues en esa jugada hay una transición y al final esto es fútbol, es así, es aprovechar el error del rival. Tú puedes plantear un partido y creo que desde nuestro punto de vista sería un error cambiar, darle demasiada importancia al rival y cambiar nuestro registro totalmente y decidir vamos a meternos atrás y abrir con el 0-0 nos vale, porque el 99,9% de las veces, cuando haces ese planteamiento de empatar, acabas perdiendo. Y más con un equipo como somos nosotros, en la dinámica en la que estamos, con un tipo de jugadores que tenemos, que si no tienes la pelota, sufres. Y ante estos rivales, pues, más aún. La única diferencia con otros partidos es que enfrente había un rival con oficio, con experiencia, que apretaba bien, que juntaba líneas. Un equipo. Miguel decía que este partido tuvo que dedicarle más horas de lo habitual. No sé si... Bueno, se lo agradezco. Sí, en vuestro caso, teniendo en cuenta que si ganabas un partido, ibas a tener el título prácticamente... Bueno, nosotros... Y te dedicaste más tiempo. Bueno, nosotros seguimos en la misma línea. Y lo dije a lo largo de la semana y lo seguiré diciendo. Nuestro objetivo al principio de temporada era acabar entre los cuatro primeros. Mejorarlo del año pasado. En esa línea estamos y gracias a eso hemos conseguido los registros que hemos conseguido. En algún momento había que perder. Lo sabíamos. Yo prefiero perder contra estos equipos, que es un enfrentamiento directo y es el que puedes perder jugando de tú a tú. Y más después de visto en la primera parte que, la verdad, entramos al descanso con sensación de ser superiores, de tener el control del juego, de... No es fácil hacer correr a jugadores como Facal, hacer correr a jugadores como Antas, como Yago, como Rodri, como Rivera detrás de la pelota. Es muy difícil. Y el compuestar en la primera parte lo hizo. En la segunda parte, evidentemente, hay otro registro. Hay un equipo que maneja distintos registros porque está muy bien entrenado y es un equipo con un potencial absoluto. Pero yo no tengo nada que reprocharle a mis jugadores a seguir. Seguimos primero estos puntos. Quedan muchas jornadas. A ver dónde acabamos. Nosotros vamos a seguir igual. Lo que os decía. Para mí sería un error. Dicen, no, si ganamos nueve puntos ya tenemos el año listo. No, no. Es un error. Es un error porque todavía quedan muchos enfrentamientos. O sea, la alombra, soy gana, se mete, está todo apretadísimo. Nosotros tenemos que seguir el día a día, la semana a semana. Seguir trabajando igual, igual de humildes, con la misma ilusión o más, si cabe. Y a partir de ahí, a la ronda acabamos. Bueno, tarde o temprano tenéis que perder. Tiene que llegar ese momento. ¿Cómo está el estuario? ¿Estás preparado para ir hasta todo? Está fastidiado. Cuando pierdes, estás fastidiado, claro. Estás fastidiado sobre todo por cómo se da. Sabíamos que nos podían hacer daño en transiciones, sabíamos que nos podían hacer daño en balón parado y al final viene una transición y un balón parado de esa misma jugada. Pero bueno, es inevitable que este tipo de jugadores y que este tipo de equipos que te generen ocasiones y más si tú eres el que expone y demás, mañana seguir trabajando, seguir mejorando en esos aspectos porque me imagino que otros equipos que todavía tienen que venir aquí, tomarán nota de esto. La posibilidad de poner 9, ahora 3, ¿crees que los tenemos a 3 ahora? ¿Crees que puede afectar esa presión al equipo de decir que ahora solo puedes patinar una vez para no perder el liderazgo o crees que no? Bueno, ahora es la incógnita. A mí lo que me preocupa no es el haber perdido 3 puntos de ventaja al verde, a mí lo que me preocupa es el siguiente partido, al campo al que vamos, que es un campo delicadísimo, un equipo que se está jugando la vida y justo te toca en ese momento en el que tú después de ganar 10 y que está 4 meses sin perder, justo pierdes, a ver cómo el equipo se va a levantar. Yo tengo claro que la gente va a aceptar la derrota como lo que es, un partido, los números que tenemos siguen siendo estratosféricos, la gente no se puede olvidar desde fuera de todo lo que llevamos hecho hasta ahora, del tipo de equipo joven que tenemos, de que venimos desde el año pasado trabajando, no podemos perder ese punto de vista. Desde mi visión, desde la visión del cuerpo técnico, sería un error absoluto pensar que a dos o tres meses tengo que estar, no sé dónde, tenemos que seguir con la misma línea. Si no, vamos a estar poniendo unas piedras en el campo, seguro. Pero el trabajo, bueno, más allá de que se pueda perder el liderato o no, también es intentar incluso mentalmente preparar al equipo para que no llegue uno de los típicos barcos y como se dio la semana pasada con el barco, por ejemplo, con el Arachas, que yo lo digo siempre y tú lo sabes, Iván. Yo siempre que hablo aquí digo que todos los equipos son...